¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno muchachos, hoy nos vinimos para el centro comercial Cosmo Centro que se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Cali Hoy vinimos con el parcero de Sea Sobre Ruedas porque vinimos a un evento que ha realizado Suzuki que se llama la Ruta Suzuki Ellos lo que hacen es estar en varias ciudades de Colombia mostrando todas las motocicletas que tienen en esto que van a sacar en este 2022 y demás cositas así también hacen como un tornado donde pueden sacar algunos premios así que es muy interesante, muy chévere y pues vinimos a ver, o sea la idea de hacer esto es poder mostrarles las motos que actualmente hay el precio total y pues mostrar todos los ángulos de ellas así que espero que les guste mucho este video y vamos al intro y ya empezamos a la Ruta Suzuki Bueno parceros ya estamos aquí en la Ruta Suzuki como pueden ver es un sitio bastante amplio es un sitio que se encuentra como en la mitad de Cosmo Centro y lo que vamos a hacer es mirar cada una de las motocicletas vamos a ver el nombre de la motocicleta, el precio y miren pues todo lo que podemos encontrar por este lado vamos a ver el nombre de los ¡Gracias! 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 Vamos, agarra, agarra, uno, agarra, unito, 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 unito Un alo más, uno Ahí está, ahí lo cocinan el huracán Listo Vamos a ver, que se ganó, que se ganó bastante Caballero de Jixel 250 Aquí de parte de Suzuki, en esa gran ruta Y bueno muchachos, llegamos hasta el final de este video Bueno, queremos agradecer mucho a Suzuki A sus asesores, a sus gerentes Que estuvieron muy pendientes de nosotros Que nos permitieron grabar todas las motocicletas Como pudieron ver también en el video los precios Nos dijeron, digamos, funcionalidades de las motocicletas Nos mostraron cada una Entonces, eso que hicimos mostrarles a ustedes Básicamente la ruta Suzuki es eso Mostrar cada una de las motocicletas Ver los medios de pago con los que lo puedes pagar Créditos, si también la vas a sacar a créditos Pues mirar todas sus características Y también está el torbellino Que también lo vieron allí El torbellino donde podemos sacar un papelito Y podemos adquirir un regalito de Suzuki como tal Así que esperamos que les haya gustado muchísimo este video Realmente pues es un video informativo Es un video que es muy chévere Para las personas que quieran adquirir una motocicleta En este caso de Suzuki Próximamente podría ser de muchas más marcas Así que espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden seguirme en las redes sociales como ArrogoMotox tanto en Facebook como en Instagram Y suscribirse al canal Darle like Suscribirse al canal Así que nos vemos en un próximo video muchachos Chao, chao